bueno estamos en zona por valladupar y vamos a conocer las características del iphone 15 pro max y todas las novedades que nos trae este gran equipo te llevará una presentación del canal y vamos a chequear este vídeo pues bueno ya tenemos el iphone 15 por acá el 15 pro más el cual vamos a abrir fíjense que prácticamente nuevo el cual vamos a tomar como ejemplo para chequear y verificar el poder hablar un poco tocar puntos precisos de las características en este equipo bueno iniciamos por aquí vamos a abrirlo y vamos a ver el contenido normalmente estos equipos nuevos traen el cable original de apple vamos a ver que tiene por acá esto ok y este pequeño manual ok donde te indican las instrucciones de uso y te debe también traer una manzana es algo bastante pequeño el manual que trae aquí está está en inglés el manual vamos a proceder entonces ya retirar su papel y vamos a encender este equipo el iphone repito 15 pro más bueno esperar que encienda mientras vamos tocando algunos puntos bueno esto es un equipo aquí como pueden ver en un equipo que según la página oficial de iphone fíjense son muy similares el iphone 15 pro y el 15 pro más ok estos equipos vienen de 256 512 y y uno de 15 pro y va comparar que queremos ver este equipo que te dice que vamos a ver más vamos a ver y ver cómo podemos ver que vamos a ver más de esta configuración pero en este equipo según la caja es de 256 ok verificamos vamos a verificar perdón de 512 gb gb es este equipo 512 ok para cerrar que este qué lástima o que podamos configurarlo para ver un poco acá su cámara para que configure y vamos hablando sobre el tema bueno fíjense es un equipo que viene el titanio ok permíteme titanio negro titanio blanco titanio azul este es el titanio azul ok y titanio natural ok un diseño de titanio frente frente de cerámica y la parte posterior que de vídeo mate ok es de puerto tipo c este tamaño esto respecto al tamaño muy importante el acto dice que de 156.9 milímetros de ancho 76.7 milímetros de grosor 8.25 milímetros lo que comprende un peso de 221 gramos ok la verdad que tienen un peso bastante similar a lo que es el 14 pro más ok bastante bastante parecido a lo que el 14 roma esta parte de aquí fíjense donde dice tiene una pantalla super retina xdr pantalla de 16.7 pulgadas pero aquí abajo nos especifica que si lo miramos de otro ángulo puede la pantalla medir 6.69 pulgadas en diagonal ok otro punto importante respecto a la cpu ok es una a 17 pro ok pero aquí un punto muy importante respecto a la cpu prácticamente es este equipo ha tenido mucha discusión porque es muy parecido a nivel de características oa no hubo muchos cambios del 14 pro más al 15 pro más no hubo muchos cambios prácticamente en diseño varias cositas no es que de pronto haya una gran diferencia al menos hablando de características respecto a cpu a cámara y eso porque en diseño pues si tuvo uno que otro cambia por ejemplo en él en lo que es el puerto de carga en un puerto tipo c y ya aquí cambia todos estos años que iphone ha hecho de otra manera su puerto de carga porque hablemos de la cpu es una a 17 pro un chip que no sé creo que viene con seis núcleos con dos núcleos de rendimiento y cuatro de eficiencia la cpu también trae a mí fíjense las especificaciones de seis núcleos y si lo comparamos con la del 14 pro más fíjense qué diferencia hay digamos que el 15 tiene un cpu mucho más nuevo entonces si comparamos las el cpu o el chip del 14 pro más con el de 15 pro más prácticamente va prácticamente prácticamente tienen las mismas características de cpu la misma característica bueno de todas maneras no podemos también independientemente de eso de que tenga un procesador más nuevos nuevos más nuevo es una versión más nueva y el del 14 pro más como pueden ver es un a 16 vídeo y este es un a 17 pro el del 15 pro más entonces la diferencia siempre es bastante bueno hablamos la idea es ir tocando puntos específicos ok de para poder hablar y tener un poco más claro las cámaras pueden investigar también cualquier duda cualquier pregunta me la pueden dejar saber en los comentarios hay otro punto que quiero tocar respecto a la batería a la batería ok vamos a buscar aquí la batería la función en funcionalidad en general la que trae o lo que habíamos usado iphone sabemos cómo funciona un equipo iphone quiero tocar un punto por acá respecto a lo que es la batería fíjense en reproducción de vídeo o sea tomar un vídeo normal puede durar el equipo haciendo un vídeo 29 horas o sea esa parte me parece espectacular y en reproducción de vídeo streaming es decir en vivo puede durar hasta 25 horas reproducción de 95 horas o sea por esa parte pues si valdría la pena ya aunque no repito no tiene muchas cosas de diferencia a lo que es el 14 pro más pero de igual manera pues en mi opinión general el que tengo 14 por más con un equipo para decirlo que tenga un equipo 14 por más de 512 gigas pues yo no les recomendaría de inmediato cambiar al 15 esperen que salga el 16 a ver qué nuevas novedades nos trae y pues si valdría la pena en el caso de que por ejemplo tengan un 12 por más pues si vale la pena comprar el 15 por más ya si te gustó este vídeo te invito a suscribirte a mi canal y a seguirme en las redes sociales como marcelo de alta gama nos vemos en un próximo vídeo bye bye ah ah Gracias por ver el video.